Demuestra ser propietario del terreno sobre el que se encuentra el principal acceso al campus de la UNAM en León. Y aunque no hay certeza sobre la propiedad de este predio, se invertirá en trabajos de mantenimiento. El alcalde Héctor López Antillana destacó que la primera intención es resolver la situación que se ha derivado desde la administración 2009-2012, donde se aprobó una permuta de tierras para la universidad con una extensión de 35 hectáreas a cambio de un predio de 790 metros en Villas del Juncal, que finalmente no se realizó este intercambio, sino que terminó pagándose con dinero en efectivo, un costo de 3 millones de pesos. Cuando los vecinos de Villas del Juncal se opusieron a esta permota, era un área de donación. López Antillana dijo que ninguna de las dos comunidades tienen algún privilegio. Sin embargo, el municipio continuó dialogando con Luis García para determinar el fin del acceso al UNAM y evitar nuevamente sorpresas como un bloqueo que el empresario promovió el año pasado. Al respecto, esto fue lo que dijo. Por eso se habla de que en un momento dado las condiciones, lo que estaremos facilitando será resolverlo. Pero primero tendremos que darle la certeza jurídica al propietario del terreno, independientemente de cuáles sean las condiciones. Pero nuestro compromiso es asegurar que nuestros estudiantes, no solamente de la UNAM, sino de todas las escuelas públicas y privadas, públicas, perdón, públicas, puedan tener acceso con facilidad. ¿Por qué no darle el acceso por los tepetates y darle un valor agregado? Puede haber muchas opciones. Ahora que anduvimos por allá recorriendo los arcos, los tepetates y toda la comunidad, estuvimos caminando por ahí. Si se tienen contempladas soluciones alternas, no tenemos ningún privilegio por ninguna.